¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Inumín! ¡Inumín! Se enciende la historia del carnaval tan serio Azul en mi pecho, amarillo, rojo y blanco ¡Esos son los colores del carnaval, señores! ¡Claro que sí! Hoy, el cierre le toca la pasión azul Repasar 2019 Se despide de todos ustedes Los hagan por la avenida batería feroz Acompañando el carro de sonido Gracias y gracias a su división Para el avance y la paciencia de todas las noches Aquí estamos, con belleza como siempre, la belleza se llama Ramírez Tía, y está en Cuenca, señores, claro que sí, y soma, 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 arriba, 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 arriba. Y esto dice, carnaval, carnaval, el carnaval está aquí, señores, vamos Mayra, y sona, 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!